¡Oye! ¿Quién sale en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy, ¿salgo yo? Por supuesto. Y... ¡sales tú! ¡Ah, sí! Y sale Vicente con gafas, también. Y ya está, no sale nadie más en el vídeo de hoy. ¡Ah, bueno, sí! Van a salir dos comentarios de dos hispanófilos. ¿Será uno de ellos tu comentario? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender un poco más sobre un nuevo verbo aquí en el canal. ¡Bien! Bueno, pues como puedes ver, ya cada día voy más fresco. Cada día voy un poco más fresco, y hoy ya voy con una camiseta que es prácticamente de pijama. Pero, me encanta, porque para estar por casa, me encanta esta camiseta, es súper fresquita. Y creo que este verano voy a grabar vídeos con unas camisetas así, un poquito más fresquitas. ¡Bien! Bueno, pues en el vídeo de hoy, vamos a trabajar con el verbo salir. Vamos a ver algunos significados de este verbo, que es un verbo que tiene un montón de significados, y vamos a aprender también algunas expresiones. Todo ello, para utilizarlo en el español del día a día. ¿Y por qué? Bien, porque en el vídeo anterior, en el vídeo de la semana pasada, en el vídeo donde trabajamos con el verbo tocar... Bueno, tengo que decir, antes de nada, que estoy muy contento, porque practicasteis un montón, y eso me encanta. Y bueno, uno de los estudiantes, pues aparte de practicar, después dejó un comentario donde me decía, muchas gracias Vicente, eres un crack. Tú también, oye, pues tú también eres un crack. Muchas gracias a ti por practicar, y por dejar una sugerencia. Y dice, ¿puedes hacer un vídeo sobre el verbo salir, y sus diferentes significados? Y yo dije, oye, pues mira, el verbo salir, es un verbo que en realidad tiene un montón de significados. Y es que, si vamos al diccionario de la lengua española, el verbo salir, tiene nada más, ni nada menos, que 41 significados diferentes. Aparte de un montón de expresiones. ¡Uff! Bien, en el vídeo de hoy, no te voy a enseñar todos los significados de salir, los 41 significados. No, te voy a enseñar los significados que más se usan en el español, del día a día. Y además, justo después de este comentario, otra hispanófila dejó un comentario donde me decía, ¡Hola, profe! Para mí sería una idea muy interesante que tú hicieras una serie, creo que quiere decir una serie completa, con los diferentes significados de los verbos. Muy bien, Esvetina, pues muchas gracias por tu sugerencia. La verdad es que me parece una idea fantástica. De hecho, en el canal ya hay una lista de reproducción con verbos en español y sus significados. Te la voy a dejar por aquí arriba, porque vas a poder aprender también sobre otros verbos, como por ejemplo, el verbo pillar, el verbo quedarse, el verbo hacerse, el verbo sacar, el verbo dar, el verbo utilizar, etcétera, etcétera. Te dejo aquí la lista de reproducción, y al final de este vídeo, échale un vistazo. Bueno, pues yo creo que ya está, ya he hecho la introducción perfecta. Bueno, ha salido bien la introducción, ¿no? Ya, ha salido bastante bien. Bien, bueno, pues como todo ha salido perfecto, empezamos con el vídeo de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, vamos a empezar con algunos de los significados más comunes del verbo salir. Vamos a empezar con su primer significado. Bueno, pues el primer significado que nos dice el Diccionario de la Lengua Española, es que es algo que pasa de dentro a fuera. Tan sencillo como eso. Yo estoy dentro de una habitación, y si cruzo la puerta, salgo de la habitación. Siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos dentro de un lugar, y que podemos salir, pues ¡fantástico! Podemos salir, por ejemplo, de nuestra habitación, podemos salir de casa, podemos salir de nuestra ciudad, podemos salir del país, podemos salir de un montón de sitios. Y una frase muy típica que tenemos los españoles en el día a día, es la siguiente. Oye, ¿vas a salir hoy? ¿Qué significa si un español te pregunta que vas a salir hoy? Bueno, pues en realidad es muy sencillo. No te está preguntando si vas a salir físicamente por la puerta de tu casa. Lo que te está preguntando es que si vas a hacer algún plan de ocio, si vas a salir de fiesta, o si vas a salir a tomar algo, o simplemente vas a salir a dar una vuelta. Pues yo, por ejemplo, este fin de semana seguramente salga. Sí, a lo mejor os salgo un ratito a divertirme. El segundo significado oficial es partir de un lugar a otro. Oye, pues por ejemplo, si yo a ti te pregunto ¿De dónde sale tu tren? Básicamente lo que te estoy preguntando es de qué ciudad, o desde qué punto, sale, o por así decirlo, comienza a circular el tren en el que vienes a esta ciudad. Bueno, pues mi tren sale de Madrid, o el avión sale de Londres. Bien, y ahora ya empezamos con los significados que a mí me gustan, los que se usan en el día a día, y que cuestan mucho a los estudiantes de español. Vamos a ir al siguiente significado del verbo salir, y en este caso sería como aparecerse o manifestarse. ¿Y qué quiere decir realmente esto? Creo que lo mejor es que veas el ejemplo que hemos visto antes en la intro. Oye, ¿quién sale en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy, salgo yo. Por supuesto. Y... ¡Sales tú! Ah, sí. Y sale Vicente con gafas también. Bien. ¿Has entendido ya cómo se usa el verbo salir? Todavía no lo has entendido. Vale, pues por ejemplo, piensa en una película que te guste. Pues yo, por ejemplo, voy a pensar en una película que me dijo uno de mis estudiantes, hace poco, que se llama TOC TOC, donde salen diferentes actores españoles. Pues por ejemplo, sale Paco León, sale Rosy de Palma, sale Alessandra Jiménez, y sale también Adrián Lastra. Salen muchos más actores, pero la verdad es que no recuerdo su nombre. Bien, pues básicamente, este es el uso del verbo salir, en este caso, aparecer o manifestarse en un lugar. Vamos a hacer un juego. Déjame en los comentarios, ¿qué actores salen en tu película favorita? Sin decirme, tu película favorita. Creo que es una buena idea, ¿no? Claro, pues dime qué actores salen en tu película, y los demás estudiantes, los demás hispanófilos e hispanófilas, pues tendrán que adivinar de qué película se trata. Oye, es un juego bastante divertido, ¿eh? Bien, uno de los siguientes significados es NACER o BROTAR. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo. Oye, creo que me ha salido un granito aquí. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Lo veo. ¿Es muy grande? Sí, más o menos. Más o menos. Es que siempre que como chocolate y chucherías, me salen granos, tío. Claro, y yo cuando bebo cerveza, pues... me sale tripa. Bien, pues como hemos visto en el ejemplo, NACER o BROTAR, es cuando de ti, o de otra cosa, pues... podemos decir que empieza a brotar. Por ejemplo, como hemos visto en el ejemplo anterior, me ha salido un grano. Pues oye, yo cuando estaba en el instituto, pues... cada dos o tres semanas, me salía aquí, o aquí, o aquí, un grano enorme. También se puede utilizar, por ejemplo, para hablar de las plantas. Yo tengo muy mala suerte, cuando intento plantar semillas, porque es que no me sale nada. Bien, y vamos ahora con posiblemente el uso más frecuente del verbo SALIR, en este caso, en el contexto del día a día. Y estoy seguro de que a lo mejor no lo conocías. Pues estamos hablando del verbo SALIR con relación, o casi como sinónimo del verbo COSTAR. Sí, sí, del verbo COSTAR. Vamos a ver un ejemplo. Oye, qué chulo tu reloj. ¿Cuánto te ha salido? Este, pues... me ha salido unos 30 euros. Sí, sí, está muy chulo. Me encantan los Casios. Es que a mí me encantan los relojes, y el otro día me compré uno, pero... no, no me costó 30 euros. De hecho, me salió... por un ojo de la cara. Me salió carísimo. Bien, pues como hemos visto en el ejemplo, en el español, del día a día, el verbo SALIR, por ejemplo. Oye, ¿cuánto te ha salido eso? ¿Cuánto te ha salido ese ordenador? ¿Cuánto te ha salido el coche? Es una forma, básicamente, de preguntar cuánto te ha costado. Oye, ¿has comprado las entradas para el concierto? Sí, sí, ya las he comprado. Vale, pues me tienes que decir cuánto te han salido para darte la mitad. Nada, nada, nada. Me han costado muy poco. Me han salido baratísimas. Muchas gracias, tío. Puedes preguntar cuánto te ha costado. De hecho, es la forma correcta de preguntarlo, pero también hay gente que diría, oye, ¿cuánto te ha salido eso? Básicamente, te está preguntando, oye, ¿cuánto te ha costado eso? Bien, y antes de terminar, te voy a enseñar algunas expresiones con este verbo. Quiero repetir que hay un montón de usos y significados, pero es imposible explicarlos todos en un vídeo aquí en YouTube. Bien, vamos a aprender una expresión con el verbo SALIR. Por ejemplo, SALIR de dudas. Pues imagina que estás estudiando en la universidad, y el profesor o la profesora da una explicación, y tú tienes alguna duda. Oye, pues para salir de dudas, pregúntale. ¿A ti te ha quedado alguna duda sobre el verbo SALIR? Oye, pues si quieres salir de dudas, pues deja tu pregunta en los comentarios, y así podrás salir de dudas. Bien, y la última expresión, te quiero recordar que esta expresión va a ser un poquito coloquial. No la uses en un contexto formal. Y es la expresión ESTAR SALIDO, o ESTAR SALIDA, o SER UN SALIDO, o SER UNA SALIDA. ¿Y qué significa esto concretamente? Bien, pues estas expresiones, como estás viendo aquí abajo, puedes utilizarla con el verbo SER, o con el verbo ESTAR, como tú quieras, pues hacen referencia a que una persona, ¿cómo decirlo? Pues tiene un gran deseo sexual dentro, y digamos que lo manifiesta constantemente. Por ejemplo, si en esta imagen ves otra cosa, que no sea una lámpara, creo que estás un poco salido, o salida. Bien, bueno, pues espero que hayan quedado claras todas estas explicaciones. Practica en los comentarios, y no olvides decirme qué actores salen en tu película favorita, sin decirme cuál es tu película favorita. Y si quieres seguir aprendiendo español de una manera divertida, y amena, tienes la Academia de Español Online, donde encontrarás un montón de cursos para aprender español, junto con actividades. Y además, te podrás descargar el PDF de todos los podcasts que subo al canal de YouTube, de Podcast para aprender español. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón de español, y como siempre, muchísimas gracias por seguir aprendiendo español. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Uff! ¡Espero que este vídeo haya salido bien! Sí, yo creo que ha salido bastante bien. ¡Bah! ¡Ha salido perfecto!